¿Qué conclusiones sacas del partido? 3 puntos muy importantes, con tan rival que estábamos muy pareja con nosotros en la tabla y eso, en aquel partido ha empezado un poco loco, pero en la segunda parte hemos sabido llevar un poco las riendas, hemos sabido hacer nuestro juego y al final pues bueno, hemos llevado los 3 puntos. Si además es con gol, dobles el día, ¿no? Sí, la verdad es que ya tenía ganas, ¿no? Y como se dice, los delanteros me llevaron a hacer algo. Un partido en el que desde luego las secciones de balón parada han tenido un valor enorme. Sí, sabíamos sobre todo, pues hemos estado trabajando durante la semana, sabíamos ellos pues bueno, que a balón parado, tanto con centros a la que hacen mucho daño. Y bueno, es verdad que ha empezado el partido, como te he dicho, muy loco, han metido un gol rápido, han vuelto a meter, luego después de empatar nosotros otra vez, otro gol tocando el cabeza y ahí es cuando nos ha hecho daño. Bueno, cuando hemos sabido un poco parar esos centros, pues es cuando nos hemos hecho un poco otra vez dueños del partido y bueno, pues nos hemos llevado las 3 puntos. Misca. Ahí. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias.